Fuego Fuego Mafio Yeah Ella quiere mambo para bailar Y yo tengo el mambo para gozar Pregunta como tu mueves ese pum pum Pa'ca esta zoom pum pa'ca esta zoom pum Ella quiere mambo para bailar Te doy mambo para gozar Pregunta como tu mueves ese pum pum Pa'ca esta zoom pum pum pa'ca esta zoom zoom Después del party, después del party Nos vamos pa' la hotel party Hay mucha mami, mucha mari Y en Miami mucho money y en Miami fast life Porque aquí no se duerme en Miami Tengo todo y yo hago lo que quiero Me la paso viajando el mundo entero Y en avión en privado comiendo bueno Yeah, 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 yeah Que traiga mi bebida Que vengan enseguida que estoy celebrando la vida El lindo ver a todo el mundo con las manos arriba El bonito está con su gente cuando están activas Este mambo de vida Ella quiere mambo para bailar Y yo te doy mambo para gozar Pregunta como tu mueves ese pum pum Pa'ca esta zoom pum pa'ca esta zoom pum Si ella quiere mambo para bailar Te doy mambo para gozar Pregunta como tu mueves ese pum pum Pa'ca esta zoom zoom pa'ca esta zoom zoom ¡Gracias!